Disculpa, ¿tiene anillos? ¿Vibradores? Para el pene. ¿No? Disculpa, ¿este es original? Original, ¿en qué aspecto? Disculpa, ¿tiene pan ochón? Pan ochón, pan ochón, pan ochón. Disculpa, ¿tú eres Omar Chaparro? Disculpa, ¿no es ilegal caminar sin casco? ¿Ilegal? ¿Ilegal? Hola, oye, no te suicides. No te suicides, por favor, yo te quiero mucho. Disculpa, no es por asustarte, pero es que quería... Disculpa, ¿cuánto cuesta esta máscara de Batman? ¡Batman! Disculpa, ahorita no puedo hablar, estoy muy ocupado, perdón. 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 ¡Todos un aplauso para esta pareja que está enamorada! Oye, ¿por qué le estás pegando? ¿Se portó mal? No, es que como está chilloncito... Ah, así se le quita, con golpes. ¿Y sabe cómo llegar a lo más turbas? Disculpa, hace siete meses no le baja a mi novia, ¿crees que está embarazada? Uy, no, ya hasta va a tener el bebé. ¿Ya? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Te puedo dar un beso? No. Bueno. Disculpa, ¿cuánto cuestan estas orejeras? No, son orejeras. Disculpa, ¿te puedo dar una cachetada? No. No, es fantástico. ¿Son dinosaurios estos, no? Sí. Son dinos... Ah, iguanas. Sí, iguanas. Ah, están bonitas. Y quiero un trenecito y un peluche y unos... Estoy aquí con mi novia. Disculpa, ¿tienes fundas para pene? Es decir, condones. Disculpa, ¿cuánto cuesta este sombrero? Este, cincuenta pesos. Oye, ¿me puedes traer de Navidad una perra? Con mucho gusto. Y con perra me refiero a una puta. Ah, bueno, muy bien. Me parece perfecto. Oye, ¿por qué estás tan de mal humor? No es de mal humor. Mal humor. De mal humor estás. Si me permites hablar. Disculpa, ¿quieres ser mi abuelita? Es que yo ya no tengo... Sí, mamá, muchas gracias. Eres muy amable. Disculpa, ¿son iguanas? ¿Iguanas dónde? Es la primera vez en 24 años que alguien me dice eso. ¿Estás viendo porno? ¿Porno? ¿Estás viendo porno? ¿No? Oye, disculpa, ¿cuánto cuestan estas pilas? Eso es para un vibrador que me voy a meter por el lano al rato. No, entonces no te van a ver. Disculpe, ¿usted le da a su cuerpo alegría a Macarena? Que su cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Claro que sí. Disculpa, ¿por qué aquí huele como a vagina? Aquí. Disculpa, ¿están planeando un secuestro? ¿Ustedes? Porque se ve... ¡Rallando el sol! Ay, chavo. Disculpa, ¿sabes dónde está la sección de máquinas del tiempo? Para viajar en el tiempo. No. ¿No? No. ¿No puedes preguntar? Disculpa, ¿eres una enfermera sexy? Soy de los neonatos. Sexy. No. Sexo. No. Sexo. Disculpa, ¿con este puedo matar a un bebé de un chingadazo? Sí. ¿Sí? Disculpa, ¿me puedo sentar a tu lado para platicar de política? ¿Sí? Aquí está el tomate que me pidió, señora. Disculpa, ¿tiene condones para perro? ¿Condones? ¿Perro? ¿Condones? ¿No? Disculpa, ¿crees que pueda cagar en tu bote de basura? Es que no encuentro el baño. Está ya el baño de aquí. A ver, ya. Disculpa, este es el baño de hombres. Sí. Este, te equivocaste, ¿no? No, es que no me van a checarles el papel que tengo.